¿Sabías que Leonardo da Vinci diseñó el primer robot de la historia? La comunidad científica indicaba que el primer robot de la humanidad fue un autómata llamado Electro, fabricado por la empresa norteamericana Westinghouse Electric Corporation en 1939. Sin embargo, documentos históricos desmintieron que este fuera el primero. 500 años atrás, unos planos de da Vinci revelan un extraño futurista aparato. Expertos lo bautizaron como automata cabellier y estaba hecho de madera y metal, y tenía una altura de 1 metro y 80 centímetros. Fue diseñado en el año 1495, es decir, hace exactamente 528 años. Contaba con un sistema de engranajes que permitía que moviera los brazos, las piernas y la cabeza. Además, da Vinci especificó que funcionaba con un sistema de cuerdas y contrapesos que le permitía sentarse y levantarse. Asimismo, dicen que el robot podía emitir sonidos, aunque no se sabe si estos eran intentos de palabras o simplemente ruidos extraños para entretener a quienes se acercaban. El polímata florentino estaba fascinado por la mecánica y la anatomía humana, por lo que expertos deducen que el automata cabellier es un ejemplo temprano sobre la visión de su autor por la robótica, y que era una expresión de su interés por estas áreas. No obstante, no se sabe con certeza si llegó a construirse, pero los documentos revelan que sí existió, lo que marca un antes y un después en la historia de la ciencia.